¡Buenas noches, Bogotá! ¡Buenas noches! Muy agradecido, muy agradecido, muy emocionado, bastante excitado de estar acá. El día de hoy quiero presentarme formalmente, mi nombre es Próculo Rico, soy cantante, prestamista, gota a gota, compositor del género Huascarrap. Soy de un pueblo pequeño que se llama Rascatelollo, que es una vereda. Es una vereda que como su nombre le indica es un pueblo chiquito pero picante. Estuvimos en el reinado del Roscón en Miami con Ricky Martin y fue del Roscón y del Pandeyuca, que es un reinado que está pegando allá. Y el día de hoy quiero presentarles a mi grupo con ustedes, Chimbilá. Quiero recordarles que la estrella soy yo, porque los músicos vienen por prestación de servicio. En la batería, el mago de la batería, Cristian. ¡Un aplauso para Cristian! Este chino es un verraco, es un baterista maravilloso, es un talento que le robó al papá porque el papá también robaba baterías en el centro y fue... Le decimos la abejita aurera porque cuando sale, sale a chupar el infeliz. ¡En la guitarra, David! Cuando lo metí al grupo me dijo que no la afiliara a la Cruz Roja, sino a la Cruz de Marihuana. Y a pesar de eso, ha sido para nosotros un maravilloso éxito. Le decimos el DJ porque mezcla el porro con la marimba. Este, hijo de madre. Y haciendo su entrada desde el más allá. Antiguos espíritus del mal. ¡Ali! Este, hijo de madre, como lo pueden observar, es un hombre que es igual por delante y por detrás. O sea, es un man transparente, es un chico maravilloso. Y gracias a él, la DIAN nos declaró como persona jurídica porque cuando lo vieron, dijeron, eso no puede ser natural. Este, hijo de madre. Este, es un berraco y en el grupo le decimos montaña rusa porque uno le siente miedo pero lo quiere. Este, hijo de madre. Y con este grupo maravilloso queremos compartir con ustedes el lanzamiento del nuevo éxito musical que ya es éxito en todas las chiquitecas y las flotas del país. Es un éxito dedicado a todas las maravillosas mujeres. Se llama El Mujeriego. Quiero que me acompañen con las palmas con este nuevo éxito de mi sencillo En Efectivo Su Mercé. Y dice así. El Mujeriego. Y también con la vecina. Me dicen El Mujeriego. Y estoy llenito de amor. Y a todas las despechadas le llegó la solución. Me dicen El Mujeriego. Pero ellas me pagan. Salí con Rijana y salí con Adel. Y a la media hora salí con Marbel. Con Toti Vergara y con Sara Corrales. Natalia París y Lamparo Grisales. Margarita Rosa y la Negra Candela. También me querían de cara a la muela. Macharon Stone. La tibia es el oriente y la chilindrina. Aunque le falté un diente. Salgo con cualquiera. No soy exigente. Y si está muy real. Le meto aguardiente. Me dicen El Mujeriego. Ya no le debo aclarar. Si me afecta una salida. No se vaya a enamorar. Mujeriego. Sí, señor. Mujeriego. Cómo no. Mujeriego. Eso soy yo.